bueno como lo están viendo esta es una remodelación de un baño en un segundo piso de una casa y les voy a presentar cómo es que se hizo la remodelación hola cómo están este es su correa y mi canal es diseñado para esto para trabajar en remodelación y todos estos aspectos entonces vamos a comenzar con unas partes que son muy importantes obviamente al tratar de remodelar un baño y todo esto necesitamos remover los elementos como éstas este lavamanos y esta taza de baño no están dañadas los voy a considerar para utilizarla después solamente lo va a cambiar unos elementos en la parte interna pero para hacer la remodelación les recomiendo que se protejan muy bien los ojos se protejan las manos y también las vías respiratorias porque pues puede haber mucho polvo por allí que puede causar problemas y puede haber partículas que puedan afectar los ojos entonces hay que hacer eso cuando estoy haciendo la remodelación de baños y de cocinas pues tengo que tener en general de una casa tengo que tener en cuenta de que muchas de estas molduras no se van a poder encontrar una vez más y si quiero hacer alguna remodelación alguna de pronto una decisión diferente pues tengo que utilizar estas molduras y por eso las remuevo cuidadosamente cada vez que tenga la oportunidad de hacer una de remodelación de una casa que tenga molduras y elementos de madera que sean originales entonces vamos a removerlos ustedes lo tienen de una manera delicada y continuamos con una remodelación déjenme yo les muestro bueno vieron al comienzo cómo se veía el baño obviamente cuando uno quiere hacer una remodelación a conciencia pues debe revisar todas las paredes y todos los cielos rasos cierto en este caso pues tenemos un cielo raso muy bonito quiero modificar esto un poco para que se vea mejor entonces voy a levantar esos soportes que tiene así horizontales los voy a levantar un poco aquí tengo los soportes cortados y me di cuenta de que solamente en una parte tenía ese aislamiento de fibra de vidrio no tenía en el techo y no tenía tampoco en las paredes y esto pues consume demasiado energía al tratar de calentarla o enfriarla entonces vamos a colocar eso una vez que ya instalemos la tubería la electricidad y que va a consistir consistir la electricidad vemos acá un enchufe perdón un switch esto no tenía enchufe solamente había electricidad que iba de acá hasta acá y se prendía un pequeño enchufe que había en la luz entonces uno es recomendado ahora ya deben de colocarse enchufes que tengan protección de pueblo a tierra ya entonces voy a mostrarles de qué se trata y pues de una vez ustedes ven de pronto un pequeño orificio voy a traer una línea eléctrica que le dé electricidad independiente al baño y la razón es porque la electricidad que venía el primer piso venía de esta caja eléctrica que está acá y esa caja pues hay que tener mucho cuidado porque de la caja bueno había muchos cables que llegaban allí daba la electricidad para el baño la electricidad para abajo para el primer piso entonces pues había muchas cargas y también para el resto del segundo piso muchas cargas en ese solo en esa sola caja entonces vamos a independizar eso para evitar algún problema en el futuro y para poder reorganizar toda la electricidad de la cocina que estoy también haciendo un vídeo acerca de eso entonces vamos a cambiar esta ventana por unos bloques de vidrio después les muestro cómo se va a instalar esto muy interesante le va a dar privacidad también vamos a colocar una luz en el medio y un ventilador un extractor de aire ya esta luz la vamos a colocar en el medio donde corresponde y esta ventilación que está aquí en rara en el ajo del lavamanos pero vamos a subir la vamos a colocar por acá en este lado con un ducto especial entonces son varias cosas que vamos a hacer pero lo importante en este caso es que queremos que se vea mejor queremos que funcione adecuadamente que no vaya a haber problemas en conflictos en la electricidad y problemas que puedan agravar o que puedan ponerlos en peligro ya vamos a cambiar también obviamente las líneas de agua tanto de la bañera como de lavamanos y también allí la taza de baño ya todas estas cosas van a cambiar para que funcione bien entonces vamos a comenzar con el soporte del techo bueno aquí les voy a mostrar lo que está pasando como ya saben este aislamiento de fibra de vidrio pues no existía en estas paredes pero lo que hice fue que levanté un poco más el cilin para hacerlo estilo catedral ahora la luz que está allí está exactamente en el medio de la habitación y cae allí en el medio de la tina para que provea un poco más de luz dentro de la tina muchas veces es necesario esa cosa negra que se ve ahí es un extractor de vapor y de aire esta es una luz en todo el centro de la habitación del baño perdón y va a ser acá una luz pendiente ya porque aquí hay una línea de aire que viene desde abajo entonces mejor se colocó acá porque como vieron los clips estaba por aquí entonces todo va a ser conectado acá adecuadamente con el tipo de cinta aluminio y todo esto y allí va a haber una pendiente encima del caoncito de lavamanos ahora acabo de tener un enchufe y va a tener un enchufe y va a tener el switch para la luz de a y esta va a controlar la el ventilador y las dos luces pequeñas las dos luces de acá y el ventilador extractor este entonces lo que vamos a hacer ahora es de trabajar en la instalación del aislamiento este aislamiento aquí va a ir con unas digamos aparatos o no mecanismos lo podemos decir como unos objetos allí que van a ayudar a mantener el fluido del aire sí porque no queremos condensar el aire allí debajo de la insulación r30 por eso lo proyecte así los rafters estas las vigas estas las proyecte para que haya más espacio para poder colocar buen aislamiento porque una vez más esto cuando se enfría se va a enfiar mucho se va a calentar y si no tiene una buena cantidad de soporte allí pues va a ser un inconveniente grande para calentar o enfriar está este baño ya entonces continuamos una vez que se termina con la parte de la demolición vamos a comenzar a cambiar toda la tubería toda la tubería en esta en esta casa fue cambiada por eso que llama pex lo que ustedes están viendo acá es el cartucho que va a la parte interna que fue removido fácilmente para poder hacer la soldadura adecuada entonces los soportes obviamente son importantes en toda la tubería para que no queden allí colgando los tubos y van a causar algún problema el material negro que están viendo acá es algo utilizado llamado bajos como lo mencionaba anteriormente y lo que se va a hacer es que se va a instalar allí en esta parte vertical perdón a diagonal del techo ya por debajo de de las tablas que componen el techo así el aire caliente fluye por allí y después respectivamente pues se va a ir por por el ático para poder mantener ese fluido de aire caliente que es muy importante cuando no se hace eso se con se concentra y el calor y van a perder mucha temperatura a mucho aire frío aire acondicionado cuando estén tratando de enfriar la casa en el verano la electricidad fue cambiada estas cabezas cada son las más profundas que hay los cables adecuadamente instalados contra la estructura para evitar que en algún momento pues va a haber alguna perforación por medio de tornillos o se vaya a montar allí el tubo que ustedes están viendo en este caso o la estructura que están viendo de arriba fue adecuadamente instalada simétrica los cables fueron enroscados allí así cuando se termine de instalar la tabla roca pues van a quedar bien utilizando una grapadora de martillo instalamos estos estas soporte estos bajos así el aire sigue por allí este tubo que están viendo allí de tres pulgadas desde que va a sacar el aire y el vapor hacia el ático en las partes abiertas del ático y pues así no va a ver esa condensación de por allí para que van a ver problemas de humedad y cosas así una vez que ya eso está instalado pueden utilizar este aislamiento llamado de re 30 ya que se extendieron esos esos soportes diagonales entonces ya o listones como le dicen entonces ya pueden colocar una a un aislamiento que sea lo suficientemente grueso para que les ayude a prevenir ese calor intenso que allí o el frío pues cuando cae nieve o alguna cosa ya entonces a lo que van a continuar después es hacerla el aislamiento a la tubería si ustedes quieren son paredes externas entonces les recomiendo que pongan unos tubos de aislamiento también espuma a llegar a la tubería del agua caliente y el agua fría y también pues se instalen la el aislamiento r13 o r15 que caben las en estas en estas paredes de tres pulgadas y media de grueso ya entonces se van a instalar una vez más con una grapadora van a colocarle allí estas estas orejitas que tiene de papel van a estar allí con unas grapas entonces queda bien derecho y adecuado para comenzar a instalar la tabla roca la tabla roca se va a instalar en este caso lo recomiendo que utilicen tornillos de 1 y 1 cuarto no utilicen tornillos muy largos porque pueden hacer alguna perforación allí en algún tubo o en algún cable y van a gastar pues mucho dinero allí entonces pulgar y un cuarto para lámina de un de media pulgada está bien ahora después de que ya está instalado esto voy a remover la ventana y voy a estrenar los bloques de vidrio para que le dé privacidad y también pues sea impermeable entonces esa parte le voy a dejar para otro vídeo para no cansarlos mucho con este vídeo pero ya instalando estas láminas y todo nos podemos dar cuenta de que el cambio va a ser grande entonces se están viendo ya la parte final ya he demostrado como obviamente con la cara a losas y todo eso tengo algunos vídeos donde les voy a mostrar más acerca del tema pero en general el espacio queda muy muy bonito espacio más abierto con muy buena iluminación y privacidad al mismo tiempo sin ese problema de estar pensando que se va a pudrir la la ventana que tengo que poner alguna cortina allí porque ya queda completamente privado y aparte de eso pues queda un área limpia una vez esto terminado se vuelven a instalar los elementos que ven originalmente y las luces para que queden bien obviamente la pintura y las molduras de base pues se vuelven a instalar bien o si tienen que pues hacer otras pues las hacen alusivas al resto que hay en la casa con esto los quiero dejar espero que este vídeo les muestre a grandes rasgos lo que ustedes pueden hacer allí cuando tengan el proyecto en sus manos muchas gracias por haber visto mi vídeo si están interesados en ver más información educativa y seguir mi canal por favor suscríbanse acá y por qué no ven este este o ese vídeo que esté muy bien nos vemos en el próximo